En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. A. Presupuesto basado en varios niveles diferentes de actividad. Es A. Un rollo en el presupuesto B. El presupuesto de producción, C. El presupuesto estático, D. El presupuesto móvil, O. E. El presupuesto flexible. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Un presupuesto basado en varios niveles diferentes de actividad, es un presupuesto continuo, un presupuesto continuo, eso suena como si se estuviera moviendo, y vamos a tener diferentes niveles de actividad. Así que parece que podría ser razonable. B. Dice presupuesto de producción. Ahora estamos hablando de un presupuesto basado en varios niveles diferentes. Tal vez podríamos decir presupuesto de producción. C. Dice presupuesto estático, y eso indica que algo no se está moviendo, se está quedando igual. Así que yo pensaría que no es C. Y luego D. Dice presupuesto móvil. Y eso también implica movimiento. Y estamos teniendo diferentes niveles, así que tal vez D. Y luego E. Dice un presupuesto flexible. De nuevo, eso suena bastante razonable. Dice movimiento. Y así ya veremos. Mantendremos y repasemos esto de nuevo. Un presupuesto basado en varios niveles diferentes de actividad. Es A, ya sea un presupuesto continuo, B. Producción, presupuesto de producción, D. Presupuesto móvil o E. Presupuesto flexible. Ahora, de esos sonidos de A un poco, debería sonar un poco, posiblemente extraño. El presupuesto continuo tiene que ver con el tiempo. Hasta qué punto lo desplegamos en el futuro, no los diferentes niveles de actividad. B es el presupuesto de producción, que es una especie de presupuesto de puntos específicos. Así que en realidad va a estar en un componente. No es B, D y E. Móvil o flexible. Y de esos dos, el que debería sonar más familiar es un presupuesto flexible. Por lo tanto, el principal tipo de presupuestos en los que estamos pensando es un presupuesto estático, y fijo frente al tipo de presupuesto flexible que tiene ese movimiento. Y así, la respuesta final será E. Un presupuesto basado en varios niveles diferentes de actividades. Un E. Presupuesto flexible. Siguiente pregunta. El presupuesto estático también se denomina presupuesto estándar. B. Presupuesto flexible. C. Presupuesto fijo. D. Presupuesto variable. O E. Presupuesto maestro. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Ahora bien, el presupuesto estático también se denomina presupuesto estándar. Por lo tanto, un presupuesto estático o estándar podría ser un presupuesto flexible B, y eso implica algún tipo de movimiento. De nuevo, algún tipo de flexibilidad, algún tipo de movimiento. No parece que sea un presupuesto flexible. C. Dice un presupuesto fijo. Y de nuevo, eso parece un poco estático, como si no se moviera. Así que parece que podría ser un presupuesto de tipo estático. D. Dice presupuesto variable. Y de nuevo, eso implica algún tipo de movimiento. Así que no creo que vaya a ser la variable E, dice el presupuesto maestro. Y podríamos pensar, bueno, tal vez un presupuesto maestro podría ser un presupuesto estático. Así que me quedaré con esa por ahora, una C y E. Vamos a repasarlo de nuevo. El presupuesto estático también se denomina A. Un presupuesto estándar. O C. Un presupuesto fijo. O E. Un presupuesto maestro. Ahora, de esos tres que fueron los últimos, un presupuesto maestro va a ser el presupuesto general que básicamente armamos, y no necesariamente tiene que ser el presupuesto de tipo estático, por lo que en realidad no es E. Y luego tenemos el presupuesto estándar o el presupuesto fijo. Y ambas suenan razonables, pero la estática implica un presupuesto fijo. El que va a ser fijo, va a suponer un cierto nivel de producción. Así que ese es el término que normalmente usaríamos. Entonces, la respuesta final, el presupuesto estático también se llama presupuesto fijo C. Así que.